¿Conoces Walking with Dinosaurs 1999? Bueno, salió una película en 2013, conocida como Walking with Dinosaurs The Movie, Walking with Dinosaurs 3D o simplemente Walking with Dinosaurs 2013, donde tres personas viajan en un automóvil, un adolescente varón, un pequeño niña o niño, depende de la película, y finalmente un hombre adulto. El adulto y el niño pequeño encuentran fósiles mientras que el adolescente, solo, encuentra este cuervo parlante que se transforma en un ave prehistórica, reptil enplumado con pico, y le cuenta una historia a lo largo de toda la película. Se trata de un joven Pachi Dinosaurus llamado Pachi y su mandón hermano mayor es Coulel. Está bien, no estropearé el resto, solo mire la película en Prime o Disney más si tiene suscripciones o cuentas. Yo era fanático de WWDTM, así que pirateé la película en DVD en Pirate Bay, descargué la película y la vi. Era extraño, en lugar de la tierra de la BBC, logotipos de Fox del siglo XX, era solo una animación flash de Scowler y Pachi en su forma adulta, haciendo caramel dancing en sus patas traseras, mientras la música sonaba dentro de la animación sobre un fondo rosa. Scowler tenía una expresión de molestia en su rostro, mientras que Pachi lo disfrutaba felizmente. Duran 9 minutos hasta que finalmente se corta a estática. Lo extraño es que pude ver una especie de video en él. Parecía que Pachi todavía estaba haciendo caramel dancing hasta que Scowler atropelló a Pachi mientras conducía un auto de carreras, la sangre mega realista salpicó toda la pantalla. Casi bonito, pero después de que el video terminó, la novia de Pachi, no recuerdo su nombre, estaba de pie en la oscuridad sobre las patas traseras con un toque de VHS. De repente, sus ojos se volvieron humanos, pero los ojos humanos se veían blancos con un punto hueco negro de tamaño mediano en el medio a modo de pupilas, y tenía una forma más horizontal como si tuvieras contacto visual con un humano. Me recordó un poco a los ojos de FNAF VHS, ya sabes esos videos de Skinkus y Mendear, incluidos muchos otros. La pantalla se cortó a un fondo rosa durante 5 minutos antes de volver a mostrar a la novia de Pachi, pero ella tiene las dos extremidades delanteras debajo del pico y en la parte superior de la cabeza. Su pico está abierto, revelando una cabeza sangrienta y realista de aladar de dinosaurio de Disney dentro de su pico mientras un inquietante canto se reproduce al revés en el video. El video duró 90 minutos perdiendo el tiempo. En esos minutos, a veces voy a buscar una taza de café o una cerveza, solo para sentirme mejor conmigo mismo. También jugaría a juegos como Super Smash Bros, Tomb Raider, Mario Kart 8, QPA, Aion Abor o Mario Party Wii, durante 5 minutos. Cuando volví a la computadora, el video muestra a Mickey y Minnie haciendo Caramel Dance en al igual que la animación Flash anterior. Mismo fondo y música. Ja ja ja. Dejando a un lado a Caramel Dance, el video luego pasa a una pantalla antiprivacidad que dice, la película fue diferente porque estaba sacando algo, ladrón. Luego, mis padres me enviaron a mi habitación después de que dijeran la pantalla antiprivacidad. Así que no piratees películas o la privacidad no es una fiesta. Nota. Este es un creepypasta hecho solo para diversión sin fines de lucro. También tiene referencias a otros creepypastas.